Pues, este, sí, somos pareja, pero somos individuos, que cada quien hace sus cosas. Eric Rubin tampoco se quiso quedar callado frente a los rumores que han salido sobre su supuesta infidelidad hacia Andrea Legarreta. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. Pienso que cuando alguien habla bastante y demás de nosotros, por alguna actitud que tuvimos, lo mejor es ir a dar la cara. Pues hay un dicho que dice él que calla o otorga. Y aunque no sea verdad lo que hablan, es mejor aclarar todo de una vez. Y Eric Rubin fue uno de los que salió a dar la cara, aunque al principio no quería hacerlo. Porque todo esto le parece algo muy absurdo, luego de que estuviera en medio de una polémica, porque salió junto a una chica en unas fotos. Él explicó que viajó el fin de semana con su papá, debido a unos asuntos empresariales, ya que debían cerrar un negocio. Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum. Y él explicó que en ese momento salió a varios lugares a donde lo invitaban, para así poder conocer a más personas y socios. Le habré tomado fotos y he saludado a muchísima gente. En un momento dijo, pero como en manera de juego, que no tiene por qué darle explicaciones a su esposa. No tengo que dar explicaciones de nada, porque ella me conoce además. Y dijo algo muy similar a lo que comentó Andrea en su entrevista. Hay mucha gente que nada más está esperando el momento de ver quién se la paga. Algo que le pidió Erika a los medios es que no le dieran gran importancia a noticias como estas, ya que fue alguien que simplemente quiso hacer esta jugada, subir estas fotos, hacer este tipo de comentarios. Y de ahí todo el mundo ha tomado información y ahora parece que está en primera página. Alguien que lo subió a las redes y de ahí ya todos los programas están hablando de esto. También bromeó diciéndole a sus seguidores que tuvieran cuidado con quién hablan, ya que cualquier persona puede malinterpretar esta acción diciendo que se está haciendo otra cosa. Y cuídense de las fotos, no vayan a platicar con nadie, ya saben cómo es la gente. Él se compartió con esta joven, pero que ella estaba saliendo con uno de sus amigos y que quizás duró donde ella estaba 5 minutos. Y que tan solo por eso sale este escándalo donde muchos comentan que ahora es infiel, que está sin Andrea y muchas cosas más comentaron. Y que la gente con esto consigue eso afligir a su familia. Esta información la compartió a través de sus redes sociales, después de que su esposa Andrea Legarreta diera su punto de vista y que en todo momento le dio la razón y apoyó a su esposo. Si te gustó el video, dale like, déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y síguenos por supuesto en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.